Bueno. Hola, buenos días, Héctor. Muy buenos días. Estoy muy triste. ¿Triste? Estoy desesperada. Bueno, ya no sé qué siento. Mi hijo de 18 años se suicidó el lunes. ¿Su hijo de 18 qué? De 18 años se suicidó. ¿Se suicidó? Se pegó un balazo en la garganta. ¿Accidentalmente o a propósito? No, a propósito. Yo me fui a trabajar en la mañana. Su papá también. Su hermano está haciendo su maestría en la UNAM. Él estaba bien. Y le dije que a qué hora se iba a ir a su clase de guitarra. Y me dijo que a las cuatro. Y le dije que me esperara un poquito para comer juntos. Y ya no me esperó. Cuando regresé, estaba en la puerta del departamento con seguro. Y casi siempre la dejamos abierta. Y saqué mis llaves. Dejé mis cosas del mandado en el comedor. Y puse la comida a calentar. Y fui a su recámara. Y estaba oscuro. Y ya no prendí la luz. Le hablé. Le dije, Manolo. Yo creí que estaba dormido. Y mi hijo ya estaba muerto. ¿Pero estaba preocupado por algo? Mi hijo padecía de depresión. Pero últimamente estaba muy alegre. Mi hijo era muy alegre. Era un niño muy estudioso. Mi hijo no tenía vicios. A él le gustaba mucho tocar la guitarra. Allí iba a la Casa de la Cultura. Un grupo. Y ahí tocaban. Y estaban preparándose para una presentación en septiembre. Todos sus amigos lo querían mucho. Lo amaban. Él ayudaba a todo mundo. Era un muchacho muy educado. Entonces, ¿qué pasó? Yo lo encontré. Y salí como loca. A pedir ayuda a los vecinos. Y nadie me ayudó. Solamente subió una amiga. Y ella fue la que se encargó de todos los traveses. Y después yo no recuerdo. Cómo llamé a mi esposo. A mis hijos. ¿Estaba en tratamiento su hijo? Él abandonó el tratamiento hace seis meses. ¿Y por qué lo dejó usted que abandonara? Porque él ya no quería. Yo no lo podía obligar. Yo no lo podía llevar a fuerzas. Yo le compraba sus medicamentos. Estaba tomando un medicamento suave para la depresión. Lo estaban viendo en el hospital Juan Ramón de la Fuente. ¿Estaba apegado a la religión? No, él no creía. Él no creía en Dios. Yo a mis tres hijos los guié por la religión. Pero no sé qué pasó cuando entran a la preparatoria. Cambian. Cambian y luego dicen que Dios no existe. Pero respetaban mis creencias. Y si yo les decía que me acompañaran a misa. O había algún evento en el que hubiera que haber una ceremonia religiosa. O sea, ellos iban conmigo. Sus hermanos lo querían muchísimo. Lo ayudaban. Lo amaban. Oiga, usted necesita tratamiento. ¿Lo está recibiendo? Ahorita no. Ahorita es muy pronto. Pero lo voy a recibir. Estoy dispuesta a recibir el tratamiento. Aunque mi hijo no está. Yo ya acepté que mi hijo ya se fue. Ya se le entregué a Dios. Y ahí yo no quiero saber. Yo no quiero saber. Nada. Yo ayer hablé con una amiguita de él. Y me dijo que había hablado con él a las... Que había hablado con él a las... No sé, a las dos de la tarde. Aquí tengo el mensaje. Era su mejor amiga. ¿Y qué dejó dicho? Él dejó una carta, pero la tiene la policía. ¿Por qué? Porque se llevaron todo. Se llevaron a mi hijo. Y ya mis hijos mayores fueron los que se encargaron de todos los trámites. Porque mi esposo y yo no podíamos. Miren, necesitan urgentemente hablar con un tanatólogo. Sí. Para comenzar. Y luego recibir tratamiento toda la familia. Sí, mis hijos están dispuestos a recibir el tratamiento familiar también. ¿Por qué había una pistola en su casa, amiga? Porque mi esposo trabajó muchos años de seguridad. Y ahora, cuando él ya no trabajaba, se quedó la pistola en la casa. Pero yo creí que no estaba ahí. ¿Por qué? Yo le había dicho que yo no quería armas en mi casa. Yo creí que tenemos otra casa en Tultitlán. Y yo creí que la tenía ahí. Que además estaba cargada. No sé. No sé si estaba cargada. No sé si mi hijo sabía manejar un arma. Pero él, mi hijo, quería ser criminólogo. Quería ser médico forense. Y él sabía perfectamente todo. Mi hijo era un muchacho muy culto. Él leía mucho. Él escuchaba mucha música. Escuchaba mucha música clásica. Le gustaba mucho escuchar a Quinn. Escuchaba música que tal vez no era de su edad. No quiero, no quiero torturarme por lo de la pistola. La pistola fue el instrumento que encontró. Pero tal vez, tal vez se hubiera aventado al metro. O se hubiera aventado del edificio. Yo nada más quiero que me digan qué puedo hacer con esta angustia y esta desesperación. Que se tranquilice y que recurra de inmediato. Tiene necesidad del tratamiento y charlar con el tanatólogo. Es urgente que localice quien les pueda dar ese servicio a todos. Ya salga. Usted no puede resolver el asunto y cada vez va a hundirse más en la desesperación. Y puede convertirse en un enemigo que le acarré mal esa enfermedad. ¿Quiere usted dar también ese aspecto a los demás de la familia? No. Debe enseñarles que ya aceptó. Y que todos deben seguir adelante por el bien de los más chicos. Mis hijos son más grandes. Ah, bueno, por ellos también. Antonio tiene 29 años. Iván tiene 25. Pues todos deben liberarse de la desesperación y de la falta de acción. Pero necesitan ayuda. Yo les estaba diciendo que era muy pronto. Ahora estoy en casa de mi hermana porque no puedo regresar a mi casa. No quiero. Bueno, quédese un tiempo allá. Y distraigase. Y trate de que su familia le apoye y le ayude a salir. No distraerse alegre, sino que ya piense en otras cosas. Vea otras imágenes. Salga de ese hoyo en el que está metida, amiga. Mi mamá me está ayudando mucho. Mi hermana, mis hermanas están aquí conmigo. Mi mamá ya está muy grande y me da mucho pena darle este dolor. Pero no puedo, no puedo controlarme a veces. Tengo momentos, tengo momentos que estoy bien. Estoy platicando con mi hijo. Y lo recuerdo mucho. Lo veo. Y le doy gracias a Dios porque me lo mando en momentos que ya no puedo. Ándele, sí. Sí, sí, sí. Además, sí. No se sumerja en el dolor si no entienda lo que lo disfrutó. Y qué bueno que tiene todos esos recursos alrededor. Su familia que la apoya y que la cubre. Y para que se divierta, se distraiga. Que se caiga y esté alejada un poquito de la sombra de esta tragedia. Muchas gracias. Todo eso ya lo habíamos pensado, pero quería hablar con usted para que me dijera algo. Necesitaba que usted me lo dijera. Ah, bueno. Le ha servido de desahogarse esta charla que ha tenido hoy con nosotros. Se los agradezco mucho, mucho. Porque es todo lo que pensábamos hacer. Mis hijos grandes están también afectados, pero ellos están conscientes. Ellos no están conmigo porque ellos tienen sus trabajos. Mi hijo grande tiene su esposa, su trabajo. El otro está terminando su titulación. A ver, está muy triste, pero yo les digo que la vida tiene que seguir. Y que siempre vamos a recordar a Manolo como un ángel, como alguien que nos vino a enseñar algo. Y que aunque ya no esté, siempre lo voy a recordar a mi hijo. Siempre lo voy a llevar en mi corazón. Claro que sí. Y en la Cruz Roja también tienen un teléfono para quien sufre de alguna depresión como la suya. Ahí le pueden atender. Y nosotros aquí estamos todos los días para que si quiere volver a hablar con nosotros lo haga. Pero Adelita también quiere decirle algo. En el hospital en que atendían a su hijo, puede usted acudir con el médico que atendía a su hijo, la puede canalizar a intervención en crisis. De esa manera, este momento tan angustioso, la pueden apoyar directamente ahí en el psiquiátrico de la fuente. Sí, ahí va el Juan Ramón de la Fuente. Estuvo en tratamiento dos años. Bueno, pues aquí estamos a sus órdenes. Les quiero pedir un favor. Claro. Mi hijo, estaban preparando varias canciones para la presentación de septiembre. Pero estaban tocando la de voz de edad de quien te tocara con esa guitarra. Mi hijo tocaba la guitarra. Por favor, quiero que se la canten. Que no él, a él no, porque él ya no la va a escuchar. Quiero que me la canten a mí. Por favor. No faltaba más cuando se le ofrezca. Aquí están sus amigos de la radio. Gracias, amigo. Hasta luego. Carlos González Tamagotche, apóyanos, por favor, con esta petición. Mariana Ayuda Argelia, apóyanos, electrónica rubí. Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar. Qué difícil será para los dos. ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién te cantará con esa guitarra? Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién te callará con esa guitarra? Archivando mi historia en un calcón ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? Tal vez te olvidarás Y pondrás mi guitarra en un calcón ¿Quién te cantará? ¿Quién te cantará? ¿Quién te cantará? ¿Quién te cantará? ¿Quién te hará solar? ¿Quién te hará solar? ¿Cuándo no esté yo? ¿Quién te hará tu casa a color? ¿Y a tu derecho a color? ¿Quién te hará el amor? ¿Qué te pasa con el amor? ¿Qué te pasa con el amor? ¿Qué te hará? ¿O de esa guitarra? ¿Quién te hará sonar? ¿Quién te hará sonar? ¿Cuándo no esté yo? ¿Quién te hará a tu casa? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará? ¿Quién te hará? mucho, pero desde que se les puede escuchar por internet estoy muy feliz voy a hacer una oración por la señora que perdió a su hijo me conmovió mucho